Jajajaj Jajaj Jajaj Caloide Jajaj Ns Yip Kwa yip kat Hay un hípsamo, hay un hípsamo ¿Puede? Pána a tu casa Pána a tu casa Pétaxame a la esta pectón Pétaxame a la esta pectón Pána a la píac Pána a la píac Te va a dare olabilir Vázpe un bal Numré Para un píac Para un norco Îdele urto Un avto ¿Puede, può estar disponible? Un avto Un seu lecho O no te dejes, no te dejes que crezmelo está bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.